Y son para cruzar Aquí tenemos el fracasado de Cholo Pero bueno, sí Vamos a poder crecer en línea, ¿no? Ni que... Ni que Erickson, ni que nada Aquí tenemos a los Perú de Santa Que van por pelear Ok, señores, en este momento da Inicio el partido entre los medios de comunicación En el amplio estadio Desde CUT Oye, esta muchiquita le alcanza Ahora se la vamos para atrás Sientes que sube Sientes que sube Sientes que sube